Nos robaron la presidencia de la República, no es poca cosa, y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo de San José de Gracia. ¿De dónde surgieron estos grupos, del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas, de la inseguridad, de la violencia? ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Jalisco, Jalisco Nueva Generación. ¿Cartel Jalisco Nueva Generación? Bueno, pues entonces todos ellos que, por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, ¿entonces usted va a seguir en lo que resta de su mandato la política de abrazos no balazos? Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos.